Un verdadero juego de luces y sombras. Se ve como el autor trabaja los matices del blanco, los tonos, las pinceladas. Está haciendo sus meditaciones previas a la hazaña. Soy Walter. Y como vos, también vivo en Barrio Norte. Me gusta hacer cosas locas. Por eso hoy vine a Paternal. ¡Hola! ¿Qué es esa torta que tenés ahí, Pedri? ¿Qué torta? ¡Esa torta! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Robertito. Y yo para ser famoso. Yo siempre quise ser famoso. Ahí va, ahí va. Explora el espacio. Creo que la música es algo muy especial. Porque la música... El nene no hablaba nada. Era medio callado, ¿viste? Cuando lo siento acá, después de esperarlo cinco horas, me dice... La mujer le dice... Sí, la jurito, hombre, que te corte. Y le pongo... No, no, le pongo acá, ¿viste? Sí. Y le pongo acá y le digo... ¿Cómo querés que te corte, lindo? Como Messi, me dice. Hijo de puta, le dije. ¿Vos y Messi, hijos de puta? Y ahora te corto como Cristiano Ronaldo por puto. Le corté con la cresta. No vino más. No vino más. Te loco, no vino más.